Cadena 30, la televisión más abierta. Señores, es momento de las maravillas de este día. Y fíjense este video de mujeres empoderadas y muy famosas que interpretan el tema You Don't Own Me, que está dedicado a los gobernantes que desconocen el poder de las mujeres, que somos poderosas, somos maravillosas mujeres. Mujeres, aquí no hay mujeres, ¿mujer? ¿tú no eres mujer? Por lo menos, alguien que grite, oigan. Estos perdolagones pues no me pelan, pero bueno. Oigan, en otra información, un hombre que sufría de parálisis pudo volver a caminar después de someterse a una terapia pionera de trasplante de células de su cavidad nasal a la médula espinal. De acuerdo con la BBC Darek Fitchka, fíjense que quedó paralizado desde el pecho hacia abajo tras ser puñalado repetidas veces en la espalda y él tuvo un ataque que ocurrió en el 2010 y ahora, ¿qué creen? Ya puede caminar valiéndose de un soporte. Vean cuáles son las maravillas de la tecnología y ver a esta persona que ya puede realizar su vida y puede volver a hacer las cosas que en algún momento las hacía y ahora ya no. Pues ahí está, arriba la tecnología y arriba este hombre maravilloso. En otra información, Pio Chunakreski que estaba dando un paseo nocturno en una selva tropical de Guyana cuando de repente oyó crujir algo en sus pies. Cuando encendió su linterna, se dio cuenta de que no era una araña o una serigüeña así nada más como él pensaba porque dijo, ¡ay, una arañita! Y de repente se dio cuenta de que se trataba de una enorme arañota del tamaño de un cachorro. Ella es conocida como Berder's Sudamerican Goliath. Es la araña más grande del mundo pues sus patas pueden alcanzar hasta 30 centímetros con un cuerpo del tamaño del puño. Y cuando el investigador se acercó a la enorme araña, vio que ésta se frotaba en una nube de pelos con púas microscópicas en ellos. Cuando estos pelos, escucha esto que está cañón, cuando estos pelos se meten en los ojos o en otras membranas mucosas que son extremadamente dolorosas y que pican muchísimo. Así que mejor que no te la aviente. Y fíjense que dijo, ¡miren qué enorme! Eso fue lo que expresó, ¡miren qué enorme! No, yo sí se me aparece una sisi, me asusto más que cuando veo a Cristian en las mañanas. Oigan, y este video pertenece a la NASA y en él se observa un platillo volador cerca de la estación espacial que astronautas reparaban. Chequen esto, miren esta maravilla. ¡Wow! Me recuerda a Gravity. ¿A poco no, muchachos? ¿Se parece a esa película maravillosa de Cuarón? Sí, pues no me den el avión, denme una nave espacial. Oigan, esta mamá decidió meterse a un gimnasio y hacer mucho esfuerzo para bajar de peso y poder abrazar con todas sus fuerzas a sus pequeños hijos, así como nuestras mamás en reconstrucción que al ratito van a estar aquí también. Y fíjense que Caroline Asauni, que era una mujer obesa que tomaba pastillas para todos los achaques físicos que padecía, hasta que un día dijo, ya, no puedo más. Se dio cuenta de que su hija, pues no lograba ya abrazarla completamente y de que su madre iba a fallecer. Le dio muchísimo temor a ella porque parecía ya un tumor cerebral. Decidió que ya era hora de bajar de peso y ¿qué creen, señores? ¡Lo logró! Miren, ahí están viendo las imágenes de cómo ya está preciosa, ya tiene un supercuerpo. La verdad es que una mamá en reconstrucción en el mundo. ¿Qué les parece, mi querido Renacuajo? Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.